...los más chiquitos que le iban a esperar con la mamá Silvina Ratti. Bueno, estos son los momentos más emocionantes. El Telefuturo presente con una cámara que estuvo vigilante desde que comenzó el programa, Sani, ¿eh? Para ver este momento que se nos permite compartir, porque a cualquier humano en este momento se le da una piel de gallina, ¿eh? Se encuentra. Así es, muchos con lágrimas en los ojos. Los paraguayos viviendo este momento muy esperado, tres meses de cautiverio, de sufrimiento por parte de la familia, sin saber qué iba a suceder. Y tras el pago del rescate, el EPP finalmente libera a Fidel Zavala. Falta otra etapa en todo este procedimiento, pero ahora vivamos estos momentos emotivos, que es el reencuentro de Fidel Zavala con su familia. La madre también se está acercando, la esposa. La esposa, la madre. O sea, este es un momento que la familia, por suerte, permitió que se pueda ver en televisión, ¿verdad? Porque a veces suele estar reservado no para el público y lo estamos viendo y nos emocionamos todos. Esto está ocurriendo ahora mismo en el sector reservado para los militares. Un aeropuerto que anteriormente era el aeropuerto nuestro, de la querida ciudad de Asunción. Pero estamos emocionadísimos, Sani. Bueno, y le escuchamos a Jorge Galeano, que está transmitiendo esta cobertura. Jorge, buenos días. Buen día, Sani, a vos y a toda la teleaudiencia. Efectivamente ya llegó el helicóptero que traía a Fidel Zavala desde la zona de Concepción. Nosotros pudimos ingresar, ya la gente del Ministerio del Interior permitió el acceso. En principio solicitaron ellos que se puedan captar imágenes, lo que no, el pedido que hicieron era que no se hicieran ningún tipo de preguntas a la familia Zavala, por lo menos a su arribo, hasta el grupo aerotáctico. Está también acá el Vicepresidente de la República, que llegó hace unos instantes nada más. Le damos también al Ministro del Interior, como habías mencionado, y a los integrantes de la familia Zavala. Bueno, de hecho desde el ingreso al grupo aerotáctico vimos un montón de gente muy emocionada por lo que significa, lo que representa la llegada de Fidel hasta la zona de Asunción, teniendo en cuenta el hecho de su liberación. Estamos hablando ahora que ellos aborden seguramente los vehículos respectivos que van a trasladar posteriormente a Fidel Zavala, imaginemos, hacia su residencia. ¿Se escuchó ya cuándo sería la reunión de prensa? Aún no, aún no. No hay confirmación respecto a, por lo menos en estos últimos minutos, no se confirmó ni se descartó absolutamente nada. Es una información en la que seguramente ahora van a poder dar a conocer, imaginemos, fuentes del Ministerio del Interior, Rubén. Muy bien, correcto. Veamos que ahora se permitió un poquito más cercana a la presencia de los periodistas, pero reiteramos lo que dijeron ellos, que iban a permitir tomar imágenes de lo que querían, es que nos solicitaran que se escuchen expresiones de Fidel. Pero tenemos información de que Fidel Zavala, antes de abordar el helicóptero en Concepción, sí emitió algunas palabras y tenemos ese material que vamos a compartir en cualquier momento con la prensa. Ahí le vemos junto a Diego Zavala, el hermano que estuvo a cargo de las negociaciones y de hablar con la prensa también, que fue un factor muy importante durante todos estos tres meses de secuestro. Definitivamente este es un momento más dedicado a la imagen que la propia palabra, Saní, porque sabemos lo que se sentirá mucho, ¿te acuerdas las expresiones de algunos que decían que ya estaba muerto? Realmente esta imagen sirve para que nuevamente podamos tener fe, que la estábamos perdiendo ya, la seguridad que ojalá podamos recuperar y que se encuentre a los responsables, que es sumamente importante. Claro, poder tener confianza en las autoridades que lograron esto, que es muy importante, si bien dicen, sí, se pagó el rescate, pero lo importante es que él está con vida y era parte de la estrategia y ahora viene esa segunda etapa que es capturar a los miembros del EPP. Bueno, y también sectores que no están en el gobierno, que habían hablado, ahora también el propio gobierno que se adjudica el éxito, yo creo que si la familia pagó, no hay un éxito de nadie. Claro, pero es parte de la estrategia, Rubén, de los asesores, ¿verdad? Tenerlo con vida él y después ir a esta segunda etapa, no dejar que pase lo que ocurrió con Lindstrom, que se le soltó y después nos olvidamos todos, incluso las autoridades, y teniendo la oportunidad de acercarlos, no lo hicieron, cuando estaban los militares también en la zona. Hay que comentar también que hay un importante dispositivo de seguridad en lo que va a ser seguramente el acompañamiento de Fidel Zavala, cosa que pudimos apreciar durante el trayecto hasta el grupo aerotáctico. Otro grupo, un contingente importante de gente también se encuentra en este momento en lo que es el ingreso o el acceso al parque Ñugasú, con banderas, pancartas y mensajes alusivos a Fidel Zavala. ¡Muy bien! Muy bien, ¿no? Y se va acercando lentamente Fidel Zavala junto con su abrazado, con su familia. Muy bien, para que el gente se ubique la vestida de blanco convincha de su señora. El de rojo a uno de sus hijos. Sí. Y Diego está al otro costado. Ahí se acerca para que los cameramen y sobre todo los fotógrafos puedan obtener las instantáneas del trabajo periodístico. Emotivas imágenes de la familia reunida. Le piden que se acerque también a la señora. La señora vuelve a sonreír, se hizo común verla. Y ahí están con los tres hijos. Y la mamá. Mucha oración, mucho rezo por parte de la familia y también de parte de todos los paraguayos que hicieron cadenas de oración para llegar a este final feliz. Y lo más importante para destacar es que no hubo ningún inconveniente entre religiones, entre partidos, todos nos unimos. La imagen era un Mercedes-Benz, un auto de lujo o estos carritos que retiran basura, todos con el color blanco, con la cinta blanca. Venciendo un poco las diferencias que existen. Así es. Y ayer se veían incluso las esponjas y los palitos de los que limpian los autos con la bandera blanca. Celebrando la liberación de Fidel. Bien.